Bienvenidos a las aventuras no contadas del reino de Albión, donde el centro místico de la magia existe desde el principio del tiempo y la muerte se separa de la vida mediante oscuros y siniestros encantamientos por señores de las sombras con conocimientos ancestrales. Quedaos y escuchar las crónicas de un escritor en Brooklyn. En las crónicas de Camelot escribas del pasado guardianes y maestros de conocimiento advertían en sus escritos que las puertas de Avalon no se pueden encontrar por hombres pobres en espíritus y ambiciosos de poder, búsquedas que relataban la caída de reyes del pasado que en su búsqueda de poder encontraban desgracia y miseria, libros ilustrados que representaban la caída de los primeros reyes de Camelot. Si en el corazón del buscador hay ambición quedará prisionera durante mil años, si hay nobleza adquirirá conocimiento para poder establecer su reino. En un lugar de los siete mares, en una isla misteriosa en Britanía, las puertas del templo esperan para daros el conocimiento perdido. Quedaos y esperar una gran aventura que nos hará viajar a mundos desconocidos y a las mentes más prosaicas del buscador.